Radio Católica, Radio Católica, unidos por Cristo y María, unidos por Cristo y María. Bonita, pues me quedé esperando que me llamaras antes del programa como quedamos que todos los... Ay, discúlpeme, discúlpeme, pero me lo voy a tener ya. Disculpada, pero no lo vuelvas a hacer, ¿entendido? No lo vuelvo a hacer, ya. Bien, 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 este, de acuerdo. Oye, cuéntame del programa de radio de mi hermano Sergio, tú lo oíste el otro día, ¿no? Sí, padre, este... ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. Bueno, pues ya ve que este programa de él es una secuencia también de preguntas y pues este... Ahí estaba con el hermano Manuel Verduzco, este, estuvo haciendo muchas preguntas, este, fueron varias preguntas las que le estuvo haciendo sobre, pues sobre la, la iglesia. No, usted no los... No, yo creo que no, ¿verdad? Usted ya... No, cuando vi tu mensaje ya era muy tarde. Sí, sí. Y pues mire, a mí, a mí me dio este... Una alegría, ¿verdad? Escucharlo, mucha alegría por la razón que un día estuve yo también allí, este... Sí, yo era su radioescucha cuando pasaban sus programas. Sí. Pero me gustó que lo volvieran a pasar, que bueno, ya el día nueve de septiembre cumple un año de que se nos fue al cielo. Ya, sí, ya un año ya, este... ¿Qué estamos celebrando el día de hoy, mi querida Juanita? Ah, mire, pues bueno, este, este, yo tengo en el Santoral a Santa Teresa de Jesús, bueno, ni les sé, no, no sé... Jornet y Vars. ¿Es Jornet? Jornet. Jornet. Jornet y Vars. Sí, estaba viendo parte, pues bueno, la biografía, eh, na, fuentes, la miré bien amplia, pero, este, para, para tener tiempo. ¿Mande? Otro santo también muy importante para California. Ah, ok, y bueno, este, y estuve viendo, ¿verdad?, que ella es fundadora de las, de las hermanas. No, pero ¿qué otro santo también? Bueno, no, yo, esta, la única en la fue en lo que me... Bueno, mira, déjame decirte, estamos celebrando a un santo muy importante. Sí. Para California, que de hecho los franciscanos lo celebran el día de su fallecimiento, el veintiocho de agosto. Bueno, pero, eh, eh, se celebra a este santo español, bueno, España ha sido fuente de tantos, eh, santos. Él nació en, en, eh, Petra, Mallorca, en una isla de Mallorca, eh, de las islas de España. Y él nació en el año mil setecientos trece con el nombre de José Serra. Pero ingresó a los dieciséis años de edad con los franciscanos y cambió su nombre por Junípero. Y, eh, con ese espíritu de, eh, misionero, él quiso embarcarse junto con otros veinte misioneros con destino a la Nueva España, que hoy es México. Y entonces, eh, llegó al puerto de Veracruz. Y resulta que en la transportación que los iba a llevar ya se había ido y tardaba mucho en llegar otra transportación. Entonces, él decidió, junto con los otros misioneros, irse caminando hacia, hacia la Ciudad de México. Y cuenta la leyenda de que cuando se perdían, aparecía alguien que les indicaba el camino, se volvía a desaparecer, y luego les volvía a indicar. En el caminar, fue, eh, picado en la pierna por un insecto que le infectó por el resto de su vida, su pierna. Entonces, siempre andaba con bastón, pero al llegar a la Ciudad de México, empezó a trabajar en el Centro Misionero de San Fernando, allá en la Ciudad de México. Y después fue a la Sierra Gorda de Querétaro. Donde, eh, se dieron, eh, las misiones, eh, por la Sierra Gorda de Querétaro y también hacia Zacatecas. Posteriormente, él, eh, eh, cuando, eh, se expulsaron a los jesuitas de América. Entonces, eh, él, junto con otros quince compañeros franciscanos, se fueron a la California. Llegaron a Loreto, que fue la base para las misiones de la Baja y la Alta California. Eh, llegó a San Diego de Alcalá, donde esperaban alimentos, pero no llegaba el barco. Entonces, continuaron su misión y, eh, y fundaron misiones, eh, a lo largo de California, a lo largo de lo que es un día a caballo. O sea, una jornada. De tal manera que está San Diego de Alcalá, San Juan Capistrano, este, y siguen otra serie de misiones. Eh, San Fernando, Nuestra Señora de Los Ángeles. Eh, en fin. Eh, San Buenaventura. O sea, se llenaron de misiones. ¿Y qué es lo que hacían con las misiones? Bueno, eh, invitaban a los nativos de California a quedarse en las misiones, eh, que, ah, ahí se les enseñaba tanto a las artesanías como se les dieron animales también para que, eh, utilizaran en la agricultura, para, se les dieron semillas de Europa para, eh, sembrar y cosechar. Frutos que no había en América. Y, eh, se formó, eh, un centros de educación y de artesanía y de evangelización. Lo cual la cargó muchos enemigos. Es decir, muchos de las tribus, eh, atacaron a las misiones. Por eso las misiones tenían una forma como de fortaleza para protegerse de los ataques. Hubo varios mártires también. Bien, se, eh, cuando el papa, eh, eh, el papa Francisco vino a Estados Unidos, a Filadelfia, él lo canonizó en el año del dos mil quince. Y hubo protestas y vandalismo de muchos ignorantes que decían que Fray Junípero Serra había golpeado y maltratado a los nativos. O sea, vamos a entender otros tiempos. Idealmente no quiere decir que haya abusado de ellos, sino que haya disciplinado. A mí también me tocó una época en que en la escuela los maestros tenían todo el derecho de casillarte físicamente. Ya sea con una vara, te golpeaban, te daban coscorrones, a mí me jalaban de las patillas así y me levantaban de las patillas. Por eso ya me decían el sin patías, porque ya no tenía patías. Bueno, este, y también el maestro nos daba con una vara. Es la forma, como era la educación, se decía, la educación entra con sangre. Eh, sin embargo, Fray Junípero Serra hizo mucho bien por, eh, California, fundó varias misiones. Lo curioso, por ejemplo, cuando fundó la misión de San Francisco, en la bahía de San Francisco, muchas veces pasaba el barco a lo largo y no encontraba la entrada para la bahía debido a la neblina. Entonces, son cosas que pasaron. Finalmente, Fray Junípero Serra murió en la misión de San Carlos Borromeo, que es en Monterrey, allá en California, donde está su cuerpo. También se vandalizó el día de su canonización, pero, este, afortunadamente no profanaron su tumba. Es un santo franciscano en que su estatua está colocada en el Capitolio de los Estados Unidos, en el Capitolio en Washington, que también protestaban y querían que lo quitaran. Realmente hay que entender la historia en su momento y no se trata de borrar la historia, sino entenderla en su momento. Y la otra santa a la que tú te referías es una santa muy favorita para mí, porque tuve como alumnas a las monjitas de esa comunidad, que de hecho, una vez llegué corriendo, bajé de mi habitación y fui corriendo a la oficina de la rectoría del Instituto de Estudios Religiosos, en el cual di clases de liturgia, y llegué y casi tumbo a alguien, este, una monjita que estaba por ahí, y llego y le digo a un compañero, oye, en México hay pingüinos, ¿no? Nada más en zoológico. ¿Los pingüinos no son así de esta altura? No. Sí, ya tiré a una monja. Ah, claro. Y le decían las pingüinas, porque vestían de negro con su toca, su velo negro, pero su toca blanca, este, y su cuello blanco. Ah, y... Ellas, por ellas conocí a Santa Teresa de Jesús Jornet y Vars. Allí en Tlalpan tenían un asilo, y son las hermanitas de los ancianos desamparados. Una misión magnífica y hermosa que tienen las monjitas, que con tanto cariño tratan a los ancianos, y les dan una calidad de vida. El asilo está muy limpio, muy bien equipado, y los tratan con mucho respeto y con mucho cariño. Y eso es mi admiración por ellas. Y tuve dos alumnas, Sor Peregrina, este, una gordita y otra monjita, que tenía un arnés hasta acá, porque difícilmente podía caminar. Pero ella con mucha entrega se ofrecía para atender a los ancianos. Santa Teresa de Jesús Jornet y Vars nació en Cataluña. Este, y ella... Ella... ¿En España? Sí, obviamente ella quiso ingresar con las carmelitas, luego, este, tuvo que abandonar el convento para atender a su papá, que estaba muy enfermo. Después, entró con las clarizas, pero le surgió su vocación por atender a los enfermos, a los enfermos, y entonces junto con las clarizas y las carmelitas, formó esta nueva comunidad de las hermanitas de los ancianos desamparados. Durante la vida formó 109 asilos. Fíjense nada más en la capacidad que tenía para formar estas fundaciones, para atender a los ancianos desamparados con calidad de vida. Algo ejemplar. Yo creo que esto es algo de lo que debemos de enorgullecernos en la fe católica, de que la fe católica ha hecho grandes cambios por, ante las necesidades de la gente indigente, de la gente pobre, de la gente necesitada, y eso es algo padrísimo. Bueno, pues cambiando de tema, ayer nos anunciaron de Ericsson, que es la compañía de electricidad, está haciendo arreglos eléctricos en diferentes zonas del pueblito, y nos avisaron que la electricidad se iba a ir ayer de las nueve de la noche a las seis de la mañana. Entonces tuve que apurarme para hacer el boletín, pero resulta que, oh milagro, mi computadora, que siempre funciona bien, ahora no estaba cargando, el cable de la computadora no funcionaba, entonces fue un relajo ya, en lo que me fui a la adoración al Santísimo y la misa, pude cargar un poco la computadora y a trabajar a marchas forzadas para acabar el boletín, y se fue la luz y no lo había acabado, pero la computadora estaba cargada y pude terminar de hacer el boletín, aunque no lo pude enviar porque no teníamos internet. Pero es interesante porque en la zona no había electricidad, no había ninguna luz, salía el balcón y el cielo maravilloso, lleno de estrellas, se ve el brazo de la Vía Láctea, al no haber luz, entonces se ve más claramente. Ya aprecia más. Sí fue algo hermosísimo, realmente vale la pena. Y pues mucha gente no le afecta porque parecen gallinas, nomás anochece y al palo, y se acuestan temprano. Pero aquí, fíjate otra cosa, había cargado un DVD player, pero resulta que no se cargó las baterías recargables, ya están viejitas y no cargó. Iba a ver a una caricatura que es Maguila Gorila. Era una caricatura de allá de mis tiempos, en los años sesentas. Era un gorila que estaba en una tienda de animales y nadie lo compraba. Cuando lo compraban, lo regresaban por dragón y por travieso. Pero se descompuso el DVD, o sea, no cargó, se apagó. Pero estuve oyendo Le Lutier, estuve oyendo música, y me preparé un sándwich en la estufa, muy sabroso. O sea, que realmente descubrimos cómo dependemos tanto de la electricidad y se nos olvida vivir lo más esencial. Allí al fondo, los candelabros que tengo, estos candelabros me sirvieron para iluminar aquí la casa. Bueno, pero... Nosotros allá donde vivimos con mi familia, también está aparte. tenemos ahí 19 años viviendo y en los primeros años también nos sucedía muchísimo eso, que la luz se iba y ya teníamos el refuerzo ahí de las veladoras y eso. Y es este... De pronto, ¿verdad? Se siente uno como... Se acostumbra uno, ¿verdad? Decía Tomás Alva Edison que... que... haría la electricidad de tal manera que solamente los ricos se dieran el lujo de tener velas. También esa misma frase la utilizó Ford, que era... Este... Cuando hizo el modelo T de la Ford, dijo, haré los automóviles tan económicos que solamente los ricos se darán el lujo de tener caballos. Pues es una realidad, ahora necesita ser rico para tener un caballo. Muy bien, mi querida Juanita, pues ya basta de monólogo y de cotorreo. Vamos a entrar al tema. Tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo, échatela. Sí, mire, la primera es este... Le preguntan que esta persona ha visto en los funerales, más bien en las misas de cuerpo presente, que hay personas que están de pie allí a un lado del péretro. Entonces, que si esto este... No está instaurado, ¿verdad? En ninguna parte, pero que este... ¿Qué comentario les voy a dar sobre de esto? Que no es necesario, o de alguna forma es algo bueno. A ver, ¿te han notado que algunas personas están de pie? Sí, o sea, lo hacen cuando hay misas de cuerpo presente, ahí se paran donde está este... a la persona, el cuerpo de la persona, pues que le están... No, no, este, más bien la tradición, no es durante la misa, ¿eh? ¿De misa de cuerpo presente es cuando...? No, no, no. Más bien son los funerales, es una tradición antigua y generalizada de hacer guardia o de estar al lado del péretro. Normalmente la gente se pone acompañando el péretro a un lado como una forma de hacer guardia o como una forma de respeto y de honor a la persona difunta. Este... Eso es tradicional en los velorios que se quedan en un momento, se supone que están acompañando en un momento de oración, en una forma de presentar respeto al difunto que se encuentra en el péretro. Eso lo vemos constantemente en diferentes funerales en un momento determinado. Pero esto no se hace durante la misa. En la misa se lleva el cuerpo, se le cubre con una palia recordando precisamente el bautismo por el cual fue llamado a una vida nueva y se celebra la santa misa entendiendo que ahí solamente está el cuerpo, la envoltura mortal de un alma que a través de ese cuerpo pudo comunicar su amor, su trabajo, su dedicación o su maldad. De todo a saber, quién sabe, ¿no? hay personas que son muy hijos de la jijurria y utilizan su cuerpo para hacer daño y hay otros que utilizan sus manos para acariciar, para construir, sus labios para bendecir, para animar y hay otros que los usan para mentir y hay otros que usan sus manos para destruir. Es decir, el cuerpo es el vehículo del alma, medio por el cual nuestra alma se comunica y transforma el mundo para bien o para mal. Entonces, ahí está solamente el vehículo del alma, un cuerpo que sirvió para comunicar cariño o para hacer el daño, pero se le honra porque el cuerpo humano es una obra maravillosa de Dios. No lo despreciamos, pero encomendamos el alma del difunto. Es por eso que la misa se hace. A mí me gusta más al estilo de México. Mis papás murieron a las 10 de la noche, o sea, en año diferente y al día siguiente a las 12 del día, 3 de la tarde ya estaban sepultados. Tan, tan. Todo eso en un momento y es maravilloso como la gente deja trabajo y todo para asistir al funeral y estaba lleno la capilla allá en Jardines del Recuerdo. Mi hermano Sergio fue diferente el proceso. Se le incineró y tardaron dos días entregando su cuerpo y luego tuvimos la idea de recorrer todas las parroquias en las que él estuvo celebrando la Santa Misa hasta que finalmente se le colocó a los pies de la Virgen de Guadalupe en la Basílica, en las criptas. Pero, por ejemplo, aquí se muere alguien y tardan dos, tres semanas antes del funeral. como que es alargar mucho el dolor, ¿no? Sí. Así es. Sí, es porque y luego después cuando el cuerpo lo llevan a México, bueno, nosotros hemos tenido esta experiencia de algunos de nuestros familiares y se extiende muchos días aunque allá sí ya llegando este es rápido pero sí se extiende mucho cuando se extiende bueno este cuéntame mi querida Juanita ¿hay alguna otra pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, qué, qué sé yo, échatelas. Mire, le preguntan que si en el misal romano este hay lo que se debe dar seguimiento o o o si también está lo que no se debe dar seguimiento. A ver, mira, solamente te entendí lo de dar seguimiento no dar seguimiento ¿a qué? Porque estabas apartada del micrófono. Sí, en el misal romano. ¿Qué tiene el misal romano? Que si allí este se se le da seguimiento a todo lo que debe de ser o si también a reglas que no que no se deben llevar. Bueno, el misal romano está el compendio precisamente de la forma como se debe de celebrar la santa misa y tiene indicaciones de cómo se debe de llevar a cabo. Entonces, se sigue y es precisamente que ya sea en español, en inglés, en francés, en italiano, en cualquier idioma, la forma de celebrar la misa en el rito latino, el rito romano, es exactamente igual. Ahora, tiene varias opciones el ritual. Por ejemplo, tiene varias formas de acto penitencial, tiene varias cánones, por ejemplo, de consagración, tiene varias opciones y eso es lo que puede variar de acuerdo al criterio del sacerdote, pero hay ciertas cosas, ciertas normas que debemos de seguir al pie de la letra. En inglés, como el inglés no es un idioma muy preciso, a cada rato están haciendo cambios. Por ejemplo, al final de la oración colecta se dice, te pedimos esto por Cristo nuestro Señor que contigo y el Espíritu Santo vive y rena y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Allá en inglés se dice with God y se eliminó el with. Entonces, le pone God forever and ever. Son cambios que se hacen, pero que se hacen en general y que debemos de hacer en general. entonces seguimos el ritual romano en cualquier parte del mundo. A mí lo que me sorprende, lo vuelvo a decir, es de que nuestra diócesis, que tenemos sacerdotes de Filipinas, de Vietnam, de la India, de Irlanda, de Colombia, de México. Sin embargo, la forma de celebrar la educación que tenemos es exactamente la misma. aún en los seminarios donde estuvimos, en todo coincidimos y en todo celebramos la misa exactamente igual. Aunque sea en idioma diferente, pero la forma de la celebración es la misma. Hay algunas cosas que pueden cambiar de acuerdo al criterio del obispo. Por ejemplo, en México y en Europa y en todo el mundo, el momento de arrodillarnos en la misa es cuando el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas. En ese momento nos arrodillamos y nos paramos cuando decimos por Cristo, perdón, nos ponemos cuando el sacerdote dice este es el sacramento de nuestra fe. Ya el resto de la consagración lo hacemos de pie. Aquí en Estados Unidos normalmente se permanece de rodillas. También otra cosa es de que el momento de la más importante para lo cual la misa te he estado preparando es para esa comunicación personal con Cristo una vez que comulgas. Entonces, en todo el mundo normalmente uno va, se sienta o se arrodilla en su lugar y se pone a platicar con Cristo. Aquí la norma en nuestra Dios es que hay que permanecer de pie hasta que se reserve el Santísimo Sacramento. Entonces, son cosas que cambian pero no lo esencial. ¿Ok? No sé si era por ahí la pregunta. ¿Quién más mi querida Juanita? Ahorita tomé una llamada y bueno, una persona está preguntando que ellos son de Jalisco y no sé si ustedes sabrán algo de esto. Están preguntando que si una persona que hizo ya milagros lo que es necesario para canonizarla que si cuando eso sucede los llevan de un país a otro o de un lugar a otro sus cuerpos y si usted sabe este de algo de ella dice que se llama Lucía González en Guadalajara. No. Disculpe mi ignorancia pero no lo sé. Bueno, lo que sería este pues muy importante como ellos que están así en esta en este entendimiento ahorita si nos pudiera hablar poquito del proceso que es para para canonizar una una persona que ha llevado una vida ejemplar que ha afectado a de alguna manera ha hecho obras buenas por el reino de Dios o sea a lo mejor en vida se le considera santo pero no se puede canonizar a nadie en vida ¿no? Incluso Teresa de Calcuta por ejemplo este llevaba una vida santa pero a lo mejor en el último momento conocí a un viejillo millonario y decía pues mejor me voy a vivir con él y a a vivir este de lujo y demás no, no lo hizo pero cada quien podría en un último momento cambiar o renegar o demás entonces por eso no se le llama santo a nadie en vida mira yo tengo la seguridad de que mi hermano Sergio es un hombre bueno que llevó una vida ejemplar y que trabajó todo el tiempo por la gloria de Dios estoy seguro que está en el cielo entonces en ese sentido pues le he pedido que ayude en algún momento determinado a alguien y que intercede ante Dios por esa persona recordemos que Dios no cumple antojos ni endereza corrobados dice el dicho pero la oración y el hecho de interceder por alguien si llegara a darse un milagro algo que va en contra de la naturaleza que rompe el ritmo de la naturaleza y se diera un milagro entonces a lo mejor mi hermano Sergio podría ser llamado para sería una causa para su beatificación se necesitarían dos milagros este pero ese es el proceso que se da con alguien que se considera que está en el cielo recordemos que santo es todo aquel que está en el cielo yo creo que mis papás están en el cielo mi mamá aunque hubiera sido gritona regañona y pegalona yo creo que era la mamá que necesitaba y seguramente que está en el cielo pero para que conste que alguien está en el cielo se requieren dos milagros por su intercesión entonces cuando alguien se encomienda a ese ser querido o esa persona que creemos que está en el cielo y se dan esos dos milagros que rompen con toda la con toda la lógica y con toda la ciencia y se demuestra que se dio unos milagros por invocación a esta persona que creemos tanto se hace el proceso de beatificación ¿cuál es ese proceso? tanto para la beatificación como para la canonización existe lo que se llama el abogado del diablo es decir es un sacerdote encargado en su comisión para investigar la vida de este candidato si tuvo algo que fuera motivo de escándalo a lo mejor fue un pecador no importa a lo mejor fue un ateo o perseguidor de la iglesia pero lo que importa no es su vida pasada sino a partir de su conversión a partir de su conversión se llevó una vida con rectitud y eso es lo que importa si no hay nada en contra si no hay un motivo de escándalo a partir de su conversión entonces si se comprueba que hay dos milagros entonces se procede a la beatificación mientras está el estudio se le llama venerable es decir es un motivo de veneración o de honra pero una vez que se le beatifica ya se puede celebrar misas por y por intercesión de este este beato aunque todavía no se considera que es canonizado no está en la lista de los santos se requiere más estudios se requieren otros dos milagros comprobables por intercesión de este candidato y entonces ya una vez comprobados estos dos milagros más y que no hay nada que sea motivo de escándalo entonces se le canoniza ¿qué significa canonizar? canon significa lista la iglesia tiene una lista de santos que sin lugar a duda están en el cielo es decir no se necesita canonizar a alguien para entender que está en el cielo pero sin lugar a duda esta persona está en el cielo y es que es puesto en la lista de los santos se le canoniza o sea se garantiza que está en el cielo ¿ok? ese es el proceso que se da pues muchas gracias bien importante para todos nosotros porque cada respuesta a este seguimos este aprendiendo mire este tenemos una otra pregunta aquí en los comentarios del perfil es de Pedro y Toña Estrada y por ahí envía saludos para todos y este y entonces este aquí está es su pregunta a ver ¿qué pregunta es mi querido Pedro? le dice padre leyendo sobre Moisés encontramos que Moisés no entró a la tierra prometida hay muchas versiones del por qué no entró una de ellas es que Dios estaba enojado con Moisés pero si así fue ¿por qué Moisés está con Jesús en el monte Tabor? ¿hay alguna explicación? muchas gracias muy bien si no Moisés tuvo una misión muy importante y tuvo que lidiar con un pueblo muy terco y haz de cuenta como los niños ay yo por eso no quería venir ay ya vamos a llegar ay yo tengo ganas de comer ay o sea durante todo el camino van dando lata entonces durante el peregrinar de Moisés del pueblo por el desierto el pueblo se portó como un niño rebelde hizo lo que no quería Dios hacer protestaban contra Dios este nombre es un pueblo muy difícil y Moisés tiene que lidiar y tiene que manejarse entre calmar a Dios y calmar al pueblo entonces muestra también su rebeldía y por eso Moisés no entra a la tierra prometida pero llega al monte oref desde donde ve la tierra prometida y allí se va caminando al desierto acompañado por dos que lo acompañan pero él no quiere entrar y llega un momento en el cual él se separa y se aleja porque no quiere que se le entierre y ni se le venere entonces no se sabe dónde está la tumba de Moisés pero precisamente Moisés viene a ser el ejemplo de una liberación el mediador de Dios y el pueblo viene a ser el profeta viene a ser el autor de la ley para poner orden al pueblo de Israel y entonces aparece en el monte tabor junto con Jesús Jesús está conversando con Moisés y con Elías y que viene a ser la representación del testimonio que dan Elías como el signo de los profetas que avisan que anuncian la venida del Mesías y Moisés que representa la ley por eso la ley y los profetas fungen como el signo del testimonio de Cristo como el Mesías y eso es lo que se manifiesta ante los apóstoles en el monte tabor también también este si nos puede explicar sobre el evangelio del día de hoy de Mateo al trece donde nos habla de las mujeres previsoras está muy interesante y si la venida del novio viene siendo cuando la segunda venida resulta que Jesús les puso esta parábola a los apóstoles el reino de Dios se parece a diez jóvenes que doncellas que se están preparando para la llegada del esposo no es esposo de todas ellas es el hombre que fue a casarse a otro lugar y viene de regreso a la casa se supone que es un rey o un noble y entonces la tradición de que diez doncellas lo esperan a la entrada para el banquete para darle la bienvenida y como llega de noche pues es necesario llevar lámparas encendidas entonces no se sabe a qué hora va a llegar no les puso un twitter un whatsapp ni un mensaje ni llamada por teléfono entonces se sabe que va a llegar ese día a qué hora quién sabe a lo mejor el vuelo llegó retrasado no digo perdón a lo mejor hubo contratiempos o demás ve tú a saber pero hay que estar alerta esperándolo entonces cinco jóvenes eran muy prudentes y llevaron otras cargas de baterías este para que la lámpara no llevaron otra carga de aceite pero otras dijeron ay para qué llevamos al cabo que ya no tarda con esto tenemos y entonces fueron pero mientras estaban esperando al esposo les entró sueños y quedaron dormidas y de repente a la medianoche gritan ya viene el esposo salgan a su encuentro y entonces las que tenían aceite extra pues le pusieron a sus lámparas para que ardieran las otras dicen ay ya se nos están apagando nuestras lámparas ay regálenos un poco de la suya no sean gachas órale dicen no pues sí pero si les damos no se va a gustar ni para ustedes ni para nosotras mejor vayan al 7-11 que está abierto a las 24 horas o al Oxxo no al Oxxo no porque luego los incendian este pero vayan corriendo allí deben de vender fíjate la medianoche ir a buscar una tienda que venda aceite en aquel entonces solamente que hubiera el 7-11 o algo así bueno pues estas mujeres van corriendo a buscar el aceite y en lo que iban a comprarlo llegó el esposo y estas cinco chamacas ahí con las lámparas y dicen ay que buena que vino bienvenida y entonces entraron al banquete y cerraron la puerta y las otras corriendo dicen ay ya no cerraron y estaban toque y toque ábranos ay por favor ábranos está haciendo mucho frío ábranos entonces desde adentro les contestan por el interfón no sé quiénes son no estén dando no les contestan no sé quiénes son get out of here entonces lo que dice Jesús es hay que estar preparados porque no sabemos el momento en que el Señor llegue y que nos encuentre bien preparados es decir no hay que confiarnos de total soy joven y bello no voy a morir sin haber amado y hay que probar de todo ¿no? y entonces te das el lujo de probar el pecado de descuidarte y a la mera hora no te da tiempo y a lo mejor el Señor te encuentra fuera de su orden en una situación muy negativa y entonces pues no es que Dios te cierre la puerta Él llegó pero tú te tardaste y te encuentras con la puerta cerrada o sea no es culpa del Señor es más bien que tú estabas fuera del camino volvamos a a pensar en esto Jesús dice Dios amó tanto al mundo que le ha entregado a su propio hijo y para salvar el mundo y Jesús dice yo no he venido a condenar al mundo ni mi padre tampoco lo condena la verdadera condenación consiste en que habiendo visto la luz hayan preferido permanecer en tinieblas porque sus obras son de tinieblas es decir conocemos la salvación pero decimos no total hay que hacerlo a mí me sorprende por ejemplo de el de Daniel Ortega que él era digo él se profesaba católico y ahora está persiguiendo a la iglesia de una forma horrible y ha declarado a la iglesia como digo a Nicaragua como una una nación sin Dios y el obispo de Managua habló muy fuerte diciendo no son eternos ni son pequeños dioses no se crean dioses hay un solo Dios un Dios verdadero que imparte justicia y ustedes perseguirán a la iglesia pero ustedes arderán en el fuego eterno pueden salvarse todavía están a tiempo porque el Señor vino a salvarlos a todos arrepiéntanse y conviértanse fíjate que fuertes palabras del obispo es decir aquel que ha visto la luz prefiere permanecer en tinieblas porque sus actos son diabólicos ciertamente son egoístas un presidente que acalla a los a la prensa que cierra iglesias que persigue a la iglesia realmente es satánico y no es el único no es el único en México andamos también por el estilo anda extendido por el mundo bueno que otra pregunta chisme o comentario tenemos mi querida Juanita comentarios no tenemos preguntas pues ya con lo que usted quiera extender pues yo quiero desearles un fin de semana muy feliz a todos ustedes les voy a dar descanso este sábado y domingo espero participen en la santa misa sean felices realmente y que Dios todopoderoso los acompañe los colme de gracia y bendición en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén nos vemos que Dios les bendiga hasta el fin de semana para usted también padre gracias radio católica radio católica unidos por cristo y maría unidos por cristo y maría